Buenas a todos, estamos aquí Kimme Sean Crane y vamos a traeros, no es que sea ofertas de juego es un, dos juegos gratis y son juegos muy buenos, estamos hablando del Mafia 2 y de Civilización 5 y como lo conseguís, pues bueno, primero os hacéis una cuenta en Green Man Gaming una página, tenéis el link aquí abajo para allá y lo que tenéis que hacer es votar vuestro juego del año para unos premios, para los Golden Joystick Awards y bueno, votando, luego le dais a mandar voto y mandando el voto puede llegar hasta incluso, tarda 24 horas, pero no tiene por qué a las 24 horas como mucho, os van a dar la copia del juego que hayáis elegido vamos, la copia es una clave que la podéis meter en Langestine y lo tendréis supongo que si os hacéis dos cuentas pues podréis obtener un juego en cada cuenta y la clave la metáis en el Steam ¿de acuerdo? así que tenéis por la cara dos juegazos o sea, el Mafia 2 es un juego tipo Grand Theft Auto, pero en plan mafia ¿vale? en plan de los años 30-40 la mafia en plan padrino y está muy muy guapo yo sin duda lo recomiendo y el Civilización 5 es un juego de estrategia por turno también muy muy bueno interesantísimo los dos son joyitas de hecho es que ya los tengo o sea, yo ya los tengo no, o sea juego gratis para mí no, porque yo ya me los compré en su tiempo porque me los compré también barato por supuesto pero pero no gratis y aquí lo tenéis gratis o sea, por favor compartirlo darle a like favorito lo que queráis pero que es gratis ¿sabes? o sea no tiene más Dios mío o sea, que no tenga el Mafia 2 o el Civilización 5 pero tenga Steam darle una colleja no sé hasta cuánto va a durar esta oferta ¿vale? pero vamos daros presita porque no creo que que dure tampoco un mes ¿no? así que nada eso que like favorito ayuda un montón compartirlo con todo el mundo joder dos juegazos gratuitos vamos dos juegazos de Paco pero que que te lo dan gratis sublimes y que cualquier pregunta cualquier cosa arroba que me son creen ¿vale? y si es real por favor no me preguntéis ah, ¿dónde está el truco? no hay truco ¿no hay truco? es que eso es lo peor que no hay truco tío ay, en fin nos vemos venga ahora no hay truco no hay truco no hay truco no hay truco no hay truco